¿Qué es el país que me ha visto crecer? Llegué a México a los nueve años con mi mamá a estudiar en la Escuela Nacional de Arte, en el Instituto Nacional de Bellas Artes Ballet Clásico. ¿Y cómo era tu vida en Cuba? ¡Ay, pues muy padre! Pues en la escuela, en los recesos, nos íbamos a la playa, en bicicleta, me quitaba el uniforme y me metía en calzones en el agua, pues un chapuzón en la costa, te ponías de nuevo el uniforme y ya regresabas a la siguiente clase llena de salitre. Vivimos allá en Cuba muy amigables con todo el mundo, nuestros vecinos. Oye, que se te acabó un huevo. Marita, mi vecina, ¿no? Marita, regálame un huevo. A mí lo que más me impactaba era los espectaculares del periférico. O sea, yo decía ¡guau! O sea, no, pero así de, o sea, de... Bueno, ¿qué quieres hacer? Me decía mi mamá y yo, llévame al periférico. ¡Claro! Si imagínate para mí el metro. Yo le decía la limusina amarilla. No, la limusina naranja. Le decía yo, vamos al metro. Y así, ¿qué quieres hacer? Irme al centro. Al zócalo que estaban los que bailan ahí. No, eso me fascinaba, ponerme a bailar con ellos. Otra cosa que me impactaban eran los comerciales. En Cuba no hay comerciales. Yo vi ahí a los programas para ver los comerciales. Y me aprendía todos los comerciales y yo... No me importaba el programa. O sea, yo era al revés. Cuando estaba el programa yo me iba. Y cuando venía el comercial, ¡ay, vi los comerciales! En Cuba hay un juego que se le ha encantado, que se llaman Los Cogidos. No me lo tomen a mal. Se llaman Los Cogidos. Entonces yo llegué a la escuela y... Vamos a jugar a Los Cogidos. Y todos los chavos, sí, ¿cómo se juegan? Yo, muy fácil. Tú corres y luego yo te cojo. Y luego él corre y la coge a ella. Y luego ya el que está cogido, pues ese es el que pierde. Y todo, sí, vamos a jugar. Pinga en Cuba es una súper grosería. Muy grande. Es la peor manera de decir el órgano masculino. La manera más vulgar de llamarlo. El órgano sexual masculino. Y un día una señora llegó y le dijo a mi mamá, es que su hijita tiene cara de pinga. No, mi mamá. Y la señora así, ¿de qué dije? Y ya luego me enteré que pinga la atraviesa. Pues el bollo. Que aquí son los panecitos. Pues en Cuba es el órgano sexual femenino. Entonces yo un día veo y dice, se venden bollos calientes. Entonces, o sea, yo así, ¿qué? En Cuba, el así, igual a güey sería hacer. O sea, hasta cuenta. ¿Qué onda güey? No, que es aquí. En Cuba sería, ¿qué bola hacer?